Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de las motos Hoy empezamos con dos grandes noticias Una de ellas es la siguiente Dani Pedrosa se pasa a las cuatro ruedas y correrá El trofeo, el super trofeo Lamborghini Es una copa europea donde correrá tres carreras Una de ellas es en Misano, otra de ellas es en el Algarve Está cerquita, vale, podemos ir a verlo Y nada, una gran noticia, Dani Pedrosa vuelve Pero vuelve a las cuatro ruedas corriendo tres carreras en este año 2022 Evidentemente Dani Pedrosa está totalmente volcado en el desarrollo de la KTM como piloto probador Vale chicos, así que nada, quería empezar hoy este directo de una forma diferente Porque tengo muchas cosas que contaros antes de darle gas a fondo al tema Y una de ellas era esta bomba, ¿qué os parece chicos? Dani Pedrosa en el trofeo Lamborghini Es una copa europea, como bien he dicho, tres carritas Una de ellas va a ser en Misano Y en noviembre, a final de año, en el Algarve Interesante, ¿no? Interesante ver a Pedrosa de nuevo No en dos ruedas, sino en cuatro ruedas Muchos de los pilotos están pasando a las cuatro ruedas Ya en el pasado vimos a Ares Cribillé corriendo algún que otro rally Y haciendo sus pinitos y sus cosas Muy, muy, pero que muy interesante Buenas Snowmare, buenas a todos chicos Lo dicho, Pedrosa a las cuatro ruedas, gente Y ahora nos vamos con la noticia Menos positiva, ¿vale chicos? Esta es la positiva de hoy Y la menos positiva es Otro episodio más del señor Mar Márquez Cuando cogió el avión de Indonesia Para volver a España Empezó a ver doble de nuevo Tiene otro episodio de Diplopia En esta ocasión le había revisado el médico Nada más aterrizar en Madrid Y ha dicho que parece ser que es mucho más leve De lo que le pasó anteriormente a Mar Márquez Veremos a ver cuando estará de nuevo Yo mínimo dos carreras se pierde O sea, la gira americana Esa de Argentina y Austin Tessas Sinceramente, probablemente se la pierda Y dentro de un mes y algo Volverá a verlo en Jerez Veremos a ver, veremos a ver qué pasa Triste noticia Vamos de una noticia buena a una noticia mala Lo sé, pero nada Desde el canal de Jorge Sprinter Y todos los sprinteros amantes del motociclismo Que somos muchos Somos más de 63.000 personas Nada, en las redes sociales A petarlo de likegas a fondo De muestras de apoyo Y sobre todo, espero veros a todos En Twitter, en Instagram, en Facebook En todas las redes sociales de Mar Márquez Dejándole un comentario positivo Porque ahora más que nunca Hay que intentar salir de este bucle De que sale de una Se mete en otra Sale de otra Se mete en otra Y el pobre no levanta cabeza Y esperemos que entre todo Con nuestra energía positiva Y le animemos a Mar Márquez En todas las redes sociales Dejándole un fuerte likegas a fondo De parte del canal de Jorge Sprinter Chicos Eh... Sin más Eh... Yo ya en mis redes sociales Ya le he mandado Un montón de mensajes De ánimos Espero que vosotros también Lo hagáis ¿Vale, chavales? Así que Estas son las dos noticias De hoy Vamos Al lío Y bueno chicos Eh... Ya sabéis como siempre Pásaros por la descripción Que tenéis todas mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Y todo Deja un fuerte like A casa a fondo Suscríbete Activa la campanita Como hizo el bueno de Rosy Y como bien pone el título La beta de MotoGP22 Ha sido cerrada Porque era por tiempo limitado Pero 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 Jorge Sprinter Ha grabado muchísimos vídeos Uno de ellos Probablemente Lo veréis Mañana Un nuevo vídeo De MotoGP22 Por eso Siempre te digo Que active la campanita Que es gratis Como hizo el bueno de Rosy Para no perderte el nuevo juego Que sale dentro de un mes Exactamente Chicos Bueno Menos de un mes Un día Falta un día Y nada Felicitar a Manel Nuestro Gran fan Seguidor Y moderador Del chat Que hoy es su cumpleaños Así que nada Felicidades Un besito muy fuerte Para Manel Que cumplan muchos más A pasarlo bien Y un fuerte Like a casa a fondo Que nos vamos Para MotoGP22 Amigos Férez Con Darrym Binder Bueno Abriendo Vamos a ver Vamos a ver Va a ser interesante Porque Hace Mucho tiempo Que no juego Al MotoGP22 Mod Veremos a ver Si manqueo O no manqueo Vamos a ver Da rabia A los demás Marques Lo sé Miguel Tío Pero bueno Hay que Mirar Para adelante Como yo siempre digo Ya lo he hecho Hecho está Lo que ha pasado Pues ha venido así Y hay que Pensar positivo Y mirar hacia adelante Hay que pensar positivo Mirar hacia adelante Y darlo todo Para la recuperación Y la vuelta Vale pues ya estamos aquí En MotoGP22 Mod Continuamos Con Darrym Binder La temporada que llevábamos Que era una temporada Un poco lamentable Como Como la que Evidentemente Él estaba haciendo Hasta el día De ayer Darrym Binder Lo tenemos A 84 puntazos 84 puntazos Noveno Yo sinceramente Voy a intentar Acabar el top 5 Este mundial Como siempre Ningún tipo de ayuda Todo desactivado Todo manual Vale Ningún tipo de ayuda Extrema dificultad 120% Y vamos allá Que comienza el gran premio De Austria Chicos Austria Austria Q1 Q2 Y qualifying Así que nada Un fuerte link A casa mundo Chicos Todo listo y preparado Aquí Va a dar comienzo Saludos Desde el Red Bull Ring Pues vamos a leer Let's go Allá vamos Chicos Vale Llamajita Para agua Vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a probar Este setting A ver que tal Va la Yamaha Vamos a ver Un pelín La sexta Que aquí Hay mucha velocidad Vale El tema de gomas Vamos a ver Que gomas salimos Con el blando Adelante Medio atrás Y a buscar sensaciones A buscar sensaciones De nuevo En este MotoGP 22 Con Darrym Binder Amigos Un fuerte link Que gasa a fondo Vuelven los directos De nada De nada Manela A ti Tío Volvemos a los directos Gente Agase a fuego Volvemos a los directos Vamos Binder A ver que tal lo hacemos Que les traiga Imagina Que acabo Décimo En Mandalican Un grandioso resultado Para el Quedando por delante De muchas motos Oficiales Gas Vale Buena frenada Uff Madre mía Como entra esto En curva En el MotoGP 22 No puedes entrar así Ni en la vida Vamos Hay una gran diferencia En la frenada Y en la entrada curva Aquí puedes entrar Girando y frenando A tope Básicamente Y en el 22 No En el 22 Tu clavas freno Todo el peso De la moto Se va hacia delante Y hasta que no sueltas El freno La moto no empieza A girar bien Y hay que marcar Muy bien Esos tiempos Y mola mucho La verdad Te da Feeling Y sensación De apoyo Y de frenada En el 22 Aquí Frenas y giras Como casi Como si fuera Una nave espacial Como si no pesara La moto Mira Me han invalido La vuelta Por pisar ese piano En fin Salimos a pista De nuevo 10 minutos Estaba ya viniendo En rojo Pero bueno Tenemos a Dillán Antonio Justo delante Por cierto Ayer Ayer Para el que no lo sepa Ayer subí Nuevo vídeo De MotoGP 22 Último capítulo Capítulo 4 Digo último Porque es el último capítulo Que me dejaron grabar De la beta De MotoGP 22 Del nuevo modo de juego Nine Season 2009 Como visteis Ayer Los que vieron el vídeo Hay un montón De capítulos más Que lo veremos El 21 de abril Volada Vamos Hacia fuego amigos En rojo Primer sector Bastante problema Para parar La moto Vamos 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 Buena sacata Buena frenada Gas No sé a qué te refieres Miguel Cava A ti A quién han fichado No lo entiendo Lo estoy pillando Lo estamos pillando Vamos Ya baja pagua 69 milésimas Buah Como se ha meneado La moto ahí Vamos 94-0 Uff Pon los pelos Pon los pelos Pon los pelos No sé si paso Si paso Con Remy Garret 109 milésimas Raúl se ha quedado A las puertas De pasar a Q2 Junto con Mabel y Viñales Y Oliveira Ha terminado la Q1 Y volvemos Para la segunda ronda Donde se enfrentan Los 12 pilotos Pues si amigos La beta era Plazo limitado Y ya no la tengo Seguramente Unos 10-15 días Antes de que salga El juego Ya me darán El juego Final Para ir creando Contenido Así que Ahora mismo Una 2-3 semanas Sin el juego MotoGP 22 Y Bueno Volveremos Más fuerte Otra vez Tarde o temprano Vamos a la Q2 Necesitamos mejorar Se nota que estoy Muy verde Ahora en el MotoGP 21 En cuestión de Feeling Y sobre todo De dar gas Doy gas Y la moto Se menea demasiado Dijiste que lo iba a subir Cuando lo Dijese He mirado Pero no He mirado Nada Es que no sé A qué te estás Refiriendo Miguel Estoy un poco Han fichado a Magnussen O solo es temporal Ahora me he enterado Es que no había leído Tu primer comentario Se supone que sí Que han fichado a Magnussen Claro Si ya ha corrido La primera carrera Y la ha hecho también Si no lo han fichado Lo van a fichar seguro Segurísimo Segurísimo Otra vez largo en la primera curva Vamos Quedaros bien con Con este gameplay Para mañana Mañana voy a subir un gameplay En este circuito De MotoGP 22 Así que Quedaros bien con lo que estáis viendo ahora Porque vais a poder comparar con mañana Hay una gran diferencia Entre MotoGP 21 y MotoGP 22 En el circuito de Austria Vais a notar grandes diferencias En muchos sentidos Así que Estad preparado Porque mañana se viene Probablemente Directo de Gran Turismo Más Vídeo nuevo De MotoGP 22 Vale Buena stakata Hagase a juego Madre mía Un poquito de motocross Casi Vale Buena entrada en curva A full de mano Vamos 1-22 1-23 23 8 No sé si me va a servir Pero Si Pone para doble T de Yamaha Por delante de las dos zonas Y por delante de Mar Marquez Saludos y bienvenidos Al circuito Red Bull Yamaha textual Dice tío Yamaha textual Lleva sin insistir Pablo Como 4 o 5 años O más Ahora es KTM textual Yamaha fue Yamaha Petronas Durante dos o tres temporadas Y después Ahora es Yamaha with you De Petronas Pasó a llamarse With you Pero el equipo textual Como tal Se fueron a KTM Bueno chicos Todo listo y preparado Vámonos con el blando delantero Medio trasero A seguir con buenas sensaciones Y A pelearnos Con esta física De conducción Que poco tiene que ver Con la del MotoGP 22 En el aspecto De frenada De giro y tal Y a Pelearme contra la IA Vamos a ver Que tal Espero no manquear mucho Deseo Me suerte chicos Desearme suerte Hagase a fuego Comienza la primera carrera En este MotoGP 22 Con todos los pilotos Ahí listo y preparado A full de mango Fijaros en En el bueno De Fabio Cuartararo Que lo tengo actualizado 2022 Con la pegatina De MSI Al lado del número En roja Está súper guapa Pues salió Pues salió Como siempre Puedes suscribirte Activa la campanita Que es gratis Apareces en pantalla Y te envío un fuerte saludo A full de mango Empieza la carrera A casi a fuego Habrá que gestionar Un poco la gasolina También un saludito Para Gonzalo Guzmán Bienvenido Gonzalo Bonito nombre Gonzalo Guzmán Buen juego de palabras Gracias por suscribirte Activa la campanita Que es gratis Como Gonzalo Guzmán Apareces en pantalla Y te envío un fuerte saludito Venga campeón No seas tímido Dale al botón de suscribirse Que es gratis hombre Buena estacata Buena estacata ¿Cuándo estará disponible MotoGP para PC? El 21 de abril Que coincide con mi Día de cumpleaños Tío Oye a ver El día de mi cumpleaños Sale el MotoGP 21 Supongo que ya mismo En pocas semanas Se podrá reservar En Instangaming Primer enlace en la descripción Por unos veintitantos euros Como cada año Primer enlace en la descripción Amigos Instangaming Gracias a Jorge Sprinter Descuentazos Y los MotoGP salen prácticamente Tiraos de precio Nada más salir Así que Merece la pena Comprarlo Reservarlo en Instangaming Primer enlace en la descripción Para los de consola Comprar tarjetas Playstation Una tarjeta de cincuenta Otra de veinte Recargáis el monedero Con setenta euros Vale Y Esa tarjeta de cincuenta y de veinte Te sale por unos cuarenta y dieciséis O sea que Por cincuenta y seis euros Tendrías Setenta Para comprar El MotoGP 22 Para consola Pero te costa cincuenta y seis Gracias a las tarjetas Prepago Que hay en Instangaming Primer enlace en la descripción Me pasa Fabio Codo con codo Yamaha contra Yamaha Atención Binder Le hecha huevos Ahí está Binder Fabio que me golpea Por detrás Tras Tras Uf No me ha mandado La mierda de milagro Se la voy a devolver Voy a pegar un motazo Que va a flipar en colores Tras limits eso Atención a Van Naya El líder del mundial No está entre los ocho primeros Ojo que se puede venir Recortada de puntazos Vamos gente Lique gas a fondo A por todas Cuántas Rimpinder Bueno está Kata Bueno está Kata Adentro Block Pass En este mod No Carlos Pero próximamente Lo tendré Muy próximamente Lo verás En cuanto acabe la serie Con Con Tarrin Binder Lo siguiente que verás Creo que va a ser eso Bechequi Actualizado Autopotente Con Luca Marini Vamos gente Recuperamos la primera posición Las Yamajas al frente ¿Quién decía que las Yamajas No corrieron Madre mía Que ya no había No Todavía no están abiertas Las reservas Pablo Las reservas Todavía no están abiertas Hay que esperar Madre mía El motazo Se ha colado ahí Fabio Los dos franceses Atacando Al sudafricano Uno por cada lado Me quieren hacer un bucaque Pero va a ser que no Sigue Darin Binder En primera posición Sigue Binder Continuamos Ataca Fabio Se tira Miller Se la devuelve Binder Menudo toma y daca Bonito 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 Vamos Binder Estamos conservando Estamos conservando muy bien Las gomas De momento Y muy bien la gasolina Para cuando Sea final de carrera Y darle el plus Y atacar Hagase a fuego Hagase a fuego Vamos a por la vuelta Cuatro Pasamos el ecuador De la carrera A full de mango Vamos Binder Una staccata Ayer subí Nuevo vídeo De MotoGP22 Mañana Nuevo vídeo De MotoGP22 Vamos amigos A full de mango Atacan las Ducatis Ahora Atacan las Ducatis Viene Zarco Viene Miller Con todo Potencia 3 Saca el codo Saca el codo Que no se meta Vamos Vale, vale, vale Vale, vale Buena esa Binder Lo abrí el fin de semana Tony Tony Gamer Este fin de semana Abrí uno Creo que el sábado fue El sábado Creo que abrí un paquete Tres cascos épicos De Valentino Rossi Así que mírate el directo De carreras online Que pone Previo Indonesia en GP Ese directo Previo Indonesia en GP Carreras online Ahí abro Paquetito Que por cierto Me he comprado Un nuevo mueble Aquí para mi setup No lo veis No lo veis Porque está A mi derecha No está detrás Porque no me caben Más cosas detrás Está poste a mi derecha Para seguir Coleccionando Y guardando Los cascos De Valentino Rossi Y las montitos Y también lo necesitaba Para colocarla Una impresora Que hay en casa Que no sabíamos Donde ponerla Y ahí en ese huevo Encima del mueble Está la impresora Supongo que A mitad de año A final de año Haré un vídeo setup De mi setup 2022 Para que lo veáis Un poco Ha cambiado Tengo una alfombra nueva Cositas nuevas Volví a cambiar La configuración De monitores Cambié los monitores Hay muchas más motos Detrás mía Y muchos más pilotos Que no habéis visto todavía De cerca y bien ¿Vindel puede hacer La revelación? Yo creo que no Que en Mandalika Se juntaron muchas cosas A su favor Y por eso hizo Un buen resultado En Mandalika Que le va a venir Muy bien Para subir el ánimo Y Y buscar mejores resultados A partir de ahora Eso sí, ¿verdad? Pero No creo que sea La revelación Así como Como una revelación Estará peleando Con los rookies Y un poco más En alguna carrera Puede que destaque Porque Ya hemos visto En Mandalika Que Michelin Favoreció totalmente A las Yamahas Tanto en seco Como en lluvia Las Yamahas volaron Ojo chicos Dos vueltas para el final Fabio V Quinto Y Binder Que se cuela La uno Cuidado con el muro Corta gas Cuidado que viene Zarco Uy Que viene Zarco Amigos Vamos a tener que frenar Tarde Viene Zarco Rebujo Clava frenos Binder Ahí estamos Gran estacata Binder Gran estacata Binder Gas a fondo Si Little Jacob Pero Me gusta más Youtube No porque se gane Más o menos Eso me da igual Yo tengo mi propio trabajo Yo esto lo hago por gusto Porque me encantan Los videojuegos Y me encantan Las motos Y Y me saco Un sobresueldo Sabes No os voy a engañar Pero Me gusta mucho más Youtube Porque puedo Hacer el streaming Como yo quiero Cuando quiero Y si la obligación De estar amarrado A un contrato Que me obligue A hacer X horas al mes Cuando quiera Me voy de vacaciones Hago lo que me da la gana Puedo hacer directos En 4K ¿Quién hace directos En 4K? Yo y poco más No conozco mucha gente La verdad que haga directos En 4K Y en Twitch menos Que la plataforma Si, está muy guay Pero Calidad de 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 reproducir Un 1080 Con un V-Ray Muy bajito Y Para Carreras de coches O carreras de motos En tercera persona Necesitas Calidad Y Y Twitch no No lo da De momento Puede que el día de mañana Quiz diga Venga Directos en 4K Pues puede que me vaya Twitch Vale gente Estamos en última vuelta Potencia al 3 Ojo que vienen Ojo que vienen Potencia Prenada Bien 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 No te cueles Me cago en la puta Oh No me he caído de milagro Dios Creía que me mataba Tío Me he colado He clavado frenos Ha patinado atrás He soltado el freno Ha patinado adelante He levantado la moto Me he llevado un susto de muerte No, 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 no Hijo de puta Me la ha liado Me la ha liado De primero a cuarto Me ha hecho un lío Cagada Mierda Me quedo sin podio Dios En serio Hijo de puta Por donde la dan las tomas No te caigas La que me ha liado Tío Que me ha sacado de pista Tío Joder He rascado un podio Porque No me quedaba otra No me quedaba otra Que hijo de puta Mierda Que me ha liado Que hijo de puta Tío Eh, ya no tengo la beta Porque era de tiempo limitado Vale Teníamos una semana Más no Así que ya Sin beta Pero me ha dado tiempo De grabar muchos vídeos Como el que ya estaba En Youtube Chicos En el canal Tenéis un nuevo vídeo Que lo subí ayer Y mañana tendréis Otro vídeo nuevo De MotoGP22 Bueno amigos Ha ganado Franco Morbid Darling Vanaya Martina 27 Fabio a 40 Darren Binder a 74 Hemos rascado 10 puntitos A Francesco Vanaya En fin amigos Mi equipo With you Yamaha RNF MotoGP Team Nombre más largo De un día sin pan Quintos Pero hemos subido al podio Por lo menos celebramos este podio La victoria era mía Pero Miller me ha hecho una cerdada Chicos Me ha tocado Se ha quedado la moto enganchada Me ha empujado Me ha sacado prácticamente de pista He perdido de primero a cuarto Y en fin Ya lo habéis visto lo que ha pasado Bueno amigos Lique Gas a fondo Que comenzamos Con el podio Celebraciones Podio dedicado A todo aquel que ha reventado El botón de like Te dedico este podio Si a ti Un saludo para mi amigo indonesio Arif Angar Chamau Hello 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 Arif How are you Alex Marquez puede hacer algo este año Uff Si encuentra el camino Puede que haga algo Algún podio Top 5 Pero De momento Alex Marquez no le está pillando el hilo A la nueva onda Chin chin Champán para todos Si 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 El podio ya está aquí Vamos gente Vamos chicos A por los 100 likes Y corremos la siguiente carrera Que sería el gran premio de Aragón Aragón en cuanto superemos los 100 likes De momento nos vamos a Silveston Vamos a ver que pasa en Silveston Amigos Vamos a ver que pasa en Silveston Hola y bienvenidos al circuito de Silveston Ok Mackey Todo listo y preparado por aquí Sacamos setting Voy a probar este ahora A ver que tal nos va Vale Para este circuito No va a venir bien Va a ser un poco heavy Este serie Demasiado Demasiado Vale quitamos gasolina Para una vuelta Y montamos Blandaland Blandaland I'm good I'm fine Thank you very much Arif Salimos a pista Yamaha with you Amigos En 4K Siii Hacia fuego Ya sabéis Como siempre podéis suscribiros Activad la campanita Que es gratis Aparecís en pantalla Y os mando un fuerte saludito a todos Mark volverá a ser el que era Mark De hecho esta temporada Estaba siendo el que era Lo que pasa que Nueva onda Nuevos neumáticos Te cambian los neumáticos De una carrera a otra Mark sigue siendo el mismo Si no no hubiese vuelto Tal vez a raíz De esta caída Y lo que le ha pasado Otra vez El episodio de Diplopia Puede que Mark decida Transformarse En otra versión Mejorada En el aspecto De ser más Precavido Ser más paciente Porque no le queda otra Que ser paciente Lleva siendo paciente Dos años seguidos Ya sabéis a lo que me refiero Ya sabéis a lo que me refiero Bien valida la vuelta Correcto En fin Veremos que pasa Veremos Yo espero que en un mes Este ya otra vez bien Y que vuelva a dar gas Y que Tanto Honda Como Michelin Les funcione bien la cosa Y que podamos disfrutar De Mark Mark Porque es un Es un pilotazo Es un valor Super importante En el En MotoGP Y Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero Cuando hay una carrera Sin marmar Que se nota Una carrera Sin marmar Que se nota muchísimo Es un tío Que pilota De una manera especial Muy espectacular Que hace Unos adelantamientos Y unas maniobras Muy al límite Y es un piloto Que Que pone toda la carne En el asador Gracias Piano Como se nota Que no es el piano De MotoGP 22 Un poco más Y hago Salto con caballos ¿Sabes? Pedazo de bote Que ha pegado la moto Tío Bote cruzado En el aire Ya no tengo la beta No Pero Tengo un montón de vídeos Por subir todavía Creo que unos 5 o 6 vídeos más Vais a ver Hasta que tenga el juego Que el juego Lo tendré Una semana antes Diez días antes De que salga A la venta Tendré ya el juego Vale Voy a acabar esta vuelta Vale Sin buscar sensaciones Y ahora montaremos Otra goma 58 7 Vamos que todavía Puedo Puedo pasar a Q2 Con esta vuelta Una décima y media O va a ser que no Colado Mierda Cagada Una décima Tío Que pida 164 Désimas Me quedaba nada De pasar a la Q2 Ya Tío Bueno Hablando Nuevo volante Medio atrás Y otro intento Vamos a por la Q2 Mal ya no es la mitad Yo creo que os equivocáis Si a Mark Le ha pasado Lo que le ha pasado Es porque Mark Es el mismo De siempre Lo que pasa Es que las circunstancias No son las de siempre Que es lo que Vosotros no veis El campeonato Ha cambiado Las gomas Las gomas Han cambiado Su moto Ha cambiado Ya no es la misma moto Es otra moto nueva Han cambiado Muchas circunstancias Que Todo tiene un proceso De adaptación Evidentemente Mark El de corazón El de corazón Y de espíritu Y de echarle ganas Pues Si que quiere Ser y volver Ser el mismo Pero Hay que ser Realistas Y Hay algo obvio Que es innegable Que se ha caído Se ha lesionado Se ha tirado Muchos años Bueno muchos años Dos años Un año entero Parado Un año entero Para volver A A coger el hilo En la competición Y que encima Al final del año pasado Diplopia Principio de este año Diplopia otra vez Entonces Eso quiera que no Son muchas circunstancias Y Muchas cosas Que están pasando Que le están Mermando Tú darle a Mark Un año Sin lesiones Sin nada Que le pase Nada raro Solo un año Y Y te digo yo Que vuelva a ser Igual o mejor Que antes Solo es cuestión De tiempo Y de Y de tener Ese poquito De suerte De cuando se caiga Pues no hacerse daño Básicamente Si es que Mark lo demuestra Con su actitud La moto no va Los neumáticos no van Pues él coge Y pone Y pone Su pilotaje Y lo pone él Lo que falta Lo pone él Se la juega Va al límite Se cae Se hace daño Mala suerte Pero Sigue siendo el mismo Mark Con las mismas ganas La misma hambre Y lo que falta Lo pone él Se ve claramente En pista La actitud De como va Como pilota ¿Sabes? De como Lo va a todo Y otros pilotos Pues dice Uh, esto no va Uh, los neumáticos no van Me quejo, me quejo Me quejo Estoy al decimo quinto No arriesgo Me quedo ahí No me caigo No me hago daño Eso es el resto de pilotos Mark no Y lo está demostrando Mark volverá Esta temporada Se supone que el episodio De Diplopia Que le ha pasado ahora Es más leve Que el que le pasó A final De temporada pasada Así que yo espero Que en un mes O mes y medio Mark esté de vuelta Se perderá Dos, tres carreras Probablemente Pero las quince O catorce Que faltan Porque este mundial Tiene veintitantas carreras Veintipocas Pues Las correrá Y esperemos que no se caiga Que no se haga más daño La verdad Bueno, pasamos por los pelos, eh Ha pasado Becheki, tío Becheki primero Terry Binder segundo Pues vamos al lío, chicos Lique gas a fondo Vamos a por los cien likes Para correr el gran premio De Aragón Aragón, amigos Sí, le está pasando ahora Un poco lo que le pasaba Lo que pasaba Con Dani Pedrosa, ¿no? Que salía de una Se metía en otra Se pegaba un año O dos años Corriendo lesionado O corriendo Recuperándose De lesiones Y eso quiera que no Tanto psicológicamente Como físicamente Merma mucho A la larga Pero bueno Gente Con la calidad de Pedrosa O la calidad de Mar Marquez Consigue sobreponerse a eso Y lo demuestran Uf, cacada Siempre la cago en aquí Vamos, Binder Uy, el piano Que buena, que buena, que buena Vamos Buenísima esta gala Agas y a fuego Si hago este sector mejor que antes Podría Estar peleando por la primera o segunda fila Vamos a ver Soy el primero en marcar tiempo bueno Y después Daya mejorará Vamos un segundo Vengo para 57.6 Nada mal Vale, he frenado pronto aquí para asegurarme Porque vengo un buen tiempo Así que cierro la vuelta y me la aseguro Porque mucha goma tampoco me quedan ya Neumático trasero Me queda uno Y uno para la carrera No, hombre, no patines Ah, he perdido ahí una decimita, dos Estoy primero del momento Vamos a ver Dime que sí Vamos No han bajado del 57 Así que perfecto Binder en pole Vamos, amigos Sería buenísimo que ganase Se cayera Vanaya, Martín y Fabio Y me pusiera a menos de una carrera A dos A dos carreras de distancia A menos de 50 puntos Me pondría, eh Y hemos empezado con 84 Y hemos empezado con 84 Podríamos soñar Tal vez en el último capítulo Ser campeones con Binder Suena locura Pero El objetivo es intentar acabar en el top 5 del mundial Creo que sería lo más realista y objetivo para este piloto Y de momento Vamos a ello Deseame suerte Un fuerte like Que gasa fondo Última carrera A no ser que superemos los 100 likes Y corramos a Aragón Let's go Sí Vamos ahí, chicos Ojo, Vanaya por el interior Vamos allá A ver, acometo primero El semáforo rojo Vámonos A full de mango Vale Pasamos la primera curva Potencia dos Cinco vueltas Y hágase a fuego Nada, vamos a asegurar Miller segundo Miller metiendo rueda Miller que me tiras Uf, el cambio de dirección La moto enganchada La de Miller Caída Caída de Vanaya y Zarco Vanaya al suelo Ojo Ha cogido la moto Sigue, va a remontar Y va a coger puntos Porque Ha tardado muy poco en respanear Vamos Vale Venga, si estaba en el piano Tío Contra el limit Por eso Mar Marquez tercero Martín cuarto Sería bueno que Martín pinchara Tío Que va segundo en el mundial El que no veo es a Fabio Fabio va empatado con Martín Prácticamente en el mundial Y con Vanaya fuera de juego Y Fabio Sin estar en el top 8 Como yo gane esta carrera Se viene gran recortada de puntos Vamos Haga, se ha fuego amigos En Twitch actualmente Se gana un poco más Que en Youtube Pero no mucho más Hace un año Que lo cambiaron Y está un poco Igualado con Youtube Twitch Oh, me he colado Gran colada No Uff Casi me tengo con Miller Que me la va a hacer ahora Ojo Morbidelli Madre mía Cómo está Morbidelli Llega Mar Marquez con todo Vamos Se está quedando Martín Se queda Martín Madre, madre, madre Se cae Mar Marquez Nos ha caído Miller de milagro La Bixby Toda salta por el piano Un cachazo Qué buena Qué buena Binder Qué buena Binder No Morbidelli Morbidelli Crash Se le hace rartel delantero Ha hecho el afilador Ha hecho el afilador Garner octavo Bechek Y séptimo Y us El grupo de la muerte Ahora mismo hay detrás Voy a intentar escaparme Voy a intentar escaparme Ten en cuenta que lo que en Twitch Donde más se saca es con el Amazon Prime ¿Sabes? Con el Twitch Prime Al suscribirse Hacer la suscripción de pago Que es en YouTube ser miembro Pues eso lo rebajaron de precio Ahora por cada Amazon Prime Twitch Prime Que te suscribas con el Prime Estás ganando un euro Un euro 20 O un euro 30 Se gana poco Antes se ganaba el doble Antes era dos euros y pico De cinco euros que son O de cuatro euros y pico Antes se ganaba la mitad Y la otra mitad era para Twitch Pero ahora Twitch Se lleva El 80-90% Pero lo dicho amigos Yo no No hago esto por Por dinero Sinceramente Me viene bien sacarme un sobresueldo Pero Lo hago porque me gusta Jugar a videojuegos Me encanta Y ya que juego Pues lo hago con vosotros En directo O en videos Me gusta editar Me gusta hacer videos también De crack compilación Y esas cosas Y Lo hago Mayormente por hobby Siempre lo he hecho por hobby Siempre Soy una persona que Todo lo que hago Lo hago por gusto Vanaya vuelta rápida Ojo Si Twitch es Amazon Si Correcto Alice Sparkarot tercero Amigos Ojo con Alice Que ya hizo podio En 2021 Y busca repetir Podio en 2022 Caída al fondo Ojo Que parecía Fabio Mierda Se ha liado Uff Como le he tapado aquí Tengo problemas Con el freno delantero Se me ha olvidado cambiarlo Aquí se enfría El freno delantero Pero bueno Mientras que aguante Las gomas Hay curvas Que el freno Llega frío Vamos Gas Si juego en PC Con mando de consola Siempre he sido Muy de mando La verdad Uy el freno Revi Garner sexto Con la KTM Textura Martín V Vamos Y Fabio VII Han remontado Fabio ha remontado Pero vamos El grupo de la muerte Se pueden caer En cualquier momento Van todos muy compactos Vamos Darin Así a Darin Chicos Leake gas a fondo Vamos a por los 150 likes Me cuero Vale La paro Se me van a echar encima ahora En el cambio de dirección Pero bueno Mantenemos 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 Vamos Vamos Dos vueltas Chicos Lo tenemos medio hecho Hay que rematar Vale Buena esta Kata Soy entrenador Entrenador Caída de Joan Mil Entrenador nacional de atletismo Y entrenador de opositores Vale Buen cambio de dirección Yo he hecho atletismo Básicamente Media vida Y mi otra media vida Seguiría Vinculado al deporte Y al atletismo Siendo entrenador Vamos El profe de atletismo O el profe de educación física Por así decirlo Uy Cachazo aquí Se me han metido con todo Me he quedado sin goma Me acabo de quedar Sin neumático Medio trasero Así que voy a tirar De block pass Ya que Miller Me quitó la victoria En En el gran premio de Austria Yo se la voy a quitar aquí A base de block pass Ojo Martín Martín no puede acabar en el podio Si queremos recortar puntos Vamos Lo que no me esperaba Lo que no me esperaba Que tuviera este rendimiento Y fuera también la cosa En este circuito Lo veremos a ver en Aragón En Aragón seguramente pinche Es un circuito Que la IA Y el trazado Hay que tener un poquito de suerte Para no acabar por el suelo Tirado Que la IA Te la lie Pero bueno Vale Última vuelta amigos Sin neumático Perfil derecho No tenemos perfil derecho No tenemos perfil derecho Voy a seguir con la potencia Al dos Porque ponga potencia al tres Voy a perder Aragón Así que vamos a jugar Con la potencia Solo para las rectas No te caigas Medio largo tío Me cago en la punta No puede ser Primer error en toda la carrera Miller viene Miller viene Miller lo va a aprovechar Vamos Miller No me la lies Como me la vuelve a liar Miller Otra vez Que perdí la victoria En Red Bull Ring Por su culpa No se lo perdono Le reviento En Aragón Grupito de la muerte Detrás Buena esta carta Aseguramos Pasamos el bachecito Que hay aquí Gas a fondo Martín se ha colocado Segundo Cosa que no queríamos Cosa que no queríamos Martín segundo No Por favor Ojo Grandes hachazos Ahí Cuatro en paralelo Nadie se cae ¿O qué? Madre mía Cómo está la cosa Grande 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 Martín sexto Ojo Dovicioso Dovicioso Doblete de Yamaha With you Doblete de Yamaha With you Vamos Dobby Vamos Dobby Dios lo tiene muy difícil Dobby Ah Qué pina Dobby cuarto Tío Ah quinto ahora Con Remy Garner ¿De dónde ha salido Garner? De locos De locos Llega la victoria De Darry Minder Sí señor Sí señor Sí señor Bandera cuadro ¡Sí! ¡Toma! ¡Taca muerte y coma! Llega a fondo Dedicado a esta victoria A todo aquel Que ha apoyado Con un like Y Vamos a ver La caída De Varnaya 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 Ahí está Varnaya Bueno Le ha liado Él solo En el piano Guau Y por su culpa Ha tirado a Zarco ¿Sabes? Él solito Se ha metido En ese piano Él solito Se ha metido En ese piano Puta doncio Antes de acercarnos A la celebración Puta doncio Bueno pues se viene Gran recortado De puntos Darry Minder Está quinto A 49 puntos Chicos y chicas 49 puntos De Varnaya A nada De Morbidelli De Fabio Martín Un pelín por delante Está a 19 De Varnaya Madre mía Como se está poniendo Este campeonato Sin comerlo Ni beberlo Un fuerte Llega a gas a fondo A full de mano Amigos A full de mano Dios ¿Ha llovido o qué? Porque madre mía Parece ser que se ha caído Darry Minder En la celebración O algo Tiene el traje manchado La moto manchada Todo ahí a tope Vídeos míos De entrenamiento Lo tenéis en mi cuenta De Instagram Vais a mi Instagram Enlace en la descripción Bajáis un poco Bajáis bastante Y podéis verme entrenar Lo ha dado todo Y nos ha ofrecido Una carrera memorable Ahora se merece Disfrutar de la victoria Valentino Rossi Se alza Con el primer puesto Del podio Pues sí Luis Rodrigo Por suerte En el MotoGP 22 Nuevo Han metido Una cosa nueva En las caídas Es que el piloto Acompaña con la moto Se quedan un poco Como enganchados Y da mayor realismo En la caída Al acompañar El piloto Y la moto Los dos ahí Cayendo Se viene chavales Se viene Chin, chin Champán para Todos A más Sí, sí, sí Binder Ya está aquí Un fuerte like Que gasa al fondo Vámonos Para Aragón Siguiente gran premio Será El gran premio De Misano Si queréis ver Misano Vamos a por los 150 likes 150 likes Corremos en Misano Ahí queda eso Vamos a ver Aragón Que tal se nos da Aragón siempre Acostado En Facebook Creo que no Tengo en Instagram Pero vamos Yo tengo mi Instagram Abierto al público Lo puedes ver Aunque no tengas cuenta De Instagram Puedes Meterte a través Del ordenador Bueno pues vamos allá Chavales Me ha gustado mucho Este setting Que me Que he ajustado Antes Aragoncio Quitamos gasolina Blandalante Medio, medio Medio, medio Va Vamos con medio, medio Es vital Pasar a la Q2 Es muy difícil Aquí en Aragón La IA no se porque Vuela en Aragón O soy yo Que soy un paquete Que lo dudo Con casi 25 años De De experiencia En juegos De motos y coches En fin Chavales Salimos a pista Allá vamos Vale Buena esta Kata Vamos gas Empieza la vuelta Mío largo Pues ya hemos empezado El culo De momento parece Unos últimos Vamos allá Si Luis De hecho Tenéis vídeos En mi canal Vale El primer vídeo Que subí De MotoGP 22 Salgo Accidentándome Y hablando Y diciéndolo Ya Básicamente Habéis visto Muchas cosas De MotoGP 22 Las habéis visto Ya en el canal Ayer subí Un vídeo Nuevo Mañana subo Otro vídeo Nuevo De MotoGP 22 ¿Por qué me cuelo La 1 Tío Ahora Necesito práctica Aquí Necesito entrenamiento Y práctica Están en 45 5 Ojo Pasar a Q2 Está carísimo Bastienín Y Paul Binder Rins No sé yo si voy a pasar a Q2 Buena esa Voy a A empezar la sesión Y vamos a leer Skyward Para el de Saint Muni Mohamed See you next time The new team Mohamed Hello Venga Empieza la vuelta Chicos A ponerse 45 5 Había sido Bien ya La curva 1 Y me tira El piano Hay movimiento Dentro de Vox Y ahí se da pista Pronto descubriremos Si tiene en mente Completar una vuelta rápida O está probando Algo en concreto Para la carrera Pues sí Luis A veces El piloto Parece un muñeco Y no es Se va para todos lados Tope de loco Vandalica Vandalica Siyarifa Siyarifa Look at this In my channel New video Vandalica In rain Full wet Come on Let's go See you Vamos gente Uff Que colada De Vinder No me tires Piano Han invalidado La vuelta Tío Que lastima Era una vuelta Decente Porque el blanco Se sobrecalienta Al final de la vuelta Y no agarra Cuando intentas Tirar tan fuerte Roldan Benavides Pregunta ¿A qué precio Le pondrías al Botox P22 Según Lo que ofrece En el juego Pues Lo que Lo que sale Que yo no sé Roldan Si tú lo sabes Pero El juego sale Por 30 euros O menos de 30 euros Para ser un nuevo juego Con todo actualizado Temporada 2022 Y más cositas nuevas En física Y en modos de juego 30 pavos O menos de 30 pavos Es un precio Perfecto Y dirás ¿Dónde está 30 pavos? Primer enlace En la descripción Instant Gaming Ahí Lo puedes conseguir Por 30 euros Si eres jugador De PC Si eres jugador De Playstation Lo puedes conseguir Por 56 Comprando una tarjeta De 50 Y otra tarjeta De 20 Conseguirás Añadir al carrito 70 euros Pero Las tarjetas Valen 40 y 16 Y te sale 70 euros Por 56 Y sale ganando Espero que te haya ayudado Y te haya contestado A la pregunta Si Yo pienso que eso Unos 30-40 pavos Para ser un nuevo juego De MotoGP Más de eso Sabiendo que Muchas veces Es Una gran actualización De un año para otro Con la base Del mismo juego Del año anterior Yo creo que está bien Unos 30-40 euros Bienito de la muerte Vengo en rojo En serio Vamos Ojo al matojo Ojo al matojo Que susto me llevaba Pero bueno He podido Meterme en curva Me freno tardísimo Mira el piano Vamos Mierda tío Lo he perdido al final Y Raúl se pone primero Tío Me saca Me ha sacado Tío Hola I'm from Indonesia Hello Sachin Wario Pues Último intento Chicos Necesito Rascar alguna décima Para estar en Q2 Bastantes décimas Necesito Mínimo Tres Cuatro décimas No sé yo si voy a poder Eh Se ha terminado ¿Qué ha pasado? Falta alguna vuelta Desde el desierto español De Aragón Donde va a comenzar Otra carrera de MotoGP Aquí estamos En directo Desde la parrilla De salida de MotoGP Donde los pilotos E ingenieros Terminan de pulir Los detalles finales Antes del comienzo De la carrera Ja ja No ¿Qué ha pasado? Que me ha mandado Directamente a la carrera Con la cara Tío No me ha dado tiempo Tío Pero Qué putada ¿No? Pues Va a tocar Va a tocar Va a tocar Aprender a sufrir Aquí Voy a salir De los últimos Vamos a salir De los últimos En fin Qué pena Tío No poder seguir Recortando puntos Pues nada Chavales Última carrera Del directo Si llegamos A 150 likes Corremos Visano Vamos Lique gas a fondo De las race Ahí está Miller Yo creo que Ring se fue nueva Con Suzuki Vámonos Y yo a Mir También Me voy a meter con todo De locos No me he matado De nada Saqué Oliveira Por mi culpa Lo sé Pero necesitamos Remontar Y pillar puntos Muy importante Acabar esta carrera Y pillar puntos Si puede ser En el top 5 Estoy top 8 Me lanzo aquí Con todo Sobre Binder Binder Contra Binder Se cae Binder Lo siento hermano Lo siento hermano Pero me llaman Binder el kamikaze Ha regresado El kamikaze De moto 3 Ojo Que puedo pasar A Varnaya He pasado a Fabio Con pasar a Varnaya Ya me conformo Bueno Está Miller Y también está Martín Si paso a Varnaya Y paso a Martín Y a Jumpo De aquí Yo ya Con eso Si feliz Porque este Gran premio Lo tachaba De fatídico De cero ¿Sabes? Vamos poder Ya baja Pagua Se queda La aceleración Un poco de rebufo Potencia 3 Uff Uff Hágase a fuego Me la juego en la 1 Paso a Peco Me ha dejado la puerta abierta Block Pass Vamos a por Martín Miller está haciendo tapón Puedo ser segundo Tengo que adelantarlos Antes de que Martín pase a Miller Puto piano Uff Dios Que no me ha tirado Estaba en el suelo Casi He perdido Medio segundo Casi ahí Cuatro décimas Pantito piano De mierda Por culpa Por culpa de ese piano No acaba en el podio Madre mía Otro pianazo Que asco De juego Los pianos De este juego Menos mal Que para el 2022 Lo han arreglado Y da gusto Y alegría Pisar los pianos En el muerto P22 Después de este año De sufrimiento De pianos Que por fin Hagan un juego Pensando En la física De Suspensiones De formación De neumáticos Y de pisar Los pianos Y tal Y que todo vaya bien Da gusto Ya lo habéis visto En el vídeo Que subí ayer De MotoGP22 En el que subiré mañana Y en el que subí La semana pasada Creo que he subido Ya como Cinco vídeos De MotoGP22 Cinco o seis He subido ya Cinco o seis vídeos De MotoGP22 Entre la semana pasada Y esta Me he colado Su puta madre Que no me pase bandana No Y me estoy quedando Sin neumático Ya Joder Y me queda más De media carrera Y me queda más De media carrera Todavía Pues nada Vamos a tener que Conformarnos Con esta Cuarta plaza Mientras que no me pase Bandai Y no me pase Fabio Contento He cometido varios errores En esa vuelta Y se me han ido Y ya No voy a poder Alcanzarlos Si no cometen Ningún error No se pelean No llego De todas formas Voy a seguir Mejorando mi ritmo A ver Que tiempo hay Tiempo tenemos Tiempo hay Tiempo tenemos Vamos Neumático medio Tienes que aguantar Toda la carrera Tres vueltas Y media El perfil izquierdo No aguanta Seguro El perfil izquierdo No aguanta Seguro Es que esta curva Es tremenda Para Oma Esta curva Es tremenda Para los llamados Si me engancha Rebufo Dios Tengo una opción ¿Sabes? Pero es que me he quedado A una décima Dos décimas De no pillar Rebufo Tío Que putada Que putada A ver ahora Esta vez no me he colado Vamos Puedo tener Rebufo ahora Muy lejos Verán esta cata Vuelta Vuelta rápida Vuelta rápida Vuelta rápida Ojo al mato Ojo Que te lo cojo Que vengo en rojo Como yo gane este mundial No me lo creo Como yo gane este mundial Madre mía Ver para creer Hagas A por los 150 likes Y corremos Y corremos Y corremos emisano Ah Me he colado Mierda Tío Ya que estaba Rebufo Y viene la cagada Y viene la cagada Es esta vuelta Todo o nada Porque me voy a quedar Sin neumáticos Y ya después Va a ser imposible O les paso ahora O estoy jodido Ah Adiós Se me va A medio segundo Sin neumático Trasero Me acabo de quedar Sin neumático Trasero Pero estoy de izquierdo Me la tendré que jugar Todo en la frenada Mierda Mierda ¿Dónde voy Jorge? ¿Eres un normal o qué? A ver aquí A ver aquí A ver aquí Sin neumático Me la ha jugado Ahí al límite Algo de Rebufo De Miller Por Dios Uh Llegaba Naya Llegaba Naya Con neumático Cuidado Oh Suntito para Miller Se me abre el camino Ahí está el milagro Binder Segunda posición Dos vueltas para el final No me lo creo No me lo creo Que me la lía Uff Echa para allá Hijo de puta Perdón por el vocabulario Eso no se dice Niño Pero es que ya me la lía En Austria Y estando segundo Ahora mismo Esto para mí es Una victoria Una victoria Que me va a dar Mucho ánimo Para atacar El mundial Uy que mentira Uff Lo que ha faltado No sabéis el valor Que tiene Estar aquí Ahora mismo Con esta goma Con esta moto Por delante De las Ducatis Todopoderosas Sin neumático Trasero No sabéis lo difícil Que ha sido Llegar aquí Ha llegado Fabio Ha llegado Fabio Yo mientras que Van Naya y Martín No estén en el podio Y estén detrás mía El orden me da igual Miller Miller Tiene que ser El que acabe tercero Vamos Miller Joder Miller o Aleix Aleix es para Garot tercero Me viene de lujo La verdad Vamos coño Vamos Está Martín fuerte A mí Cero rebufo Voy a dar Hay que aguantar Una vuelta más Sin neumático Trasero Apenas delantero El perfil izquierdo Está a cero Uff Como patina aquí ahora Oye Ya he perdido mucho tiempo Me coge Martín Dios Tapa el hueco 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 Va Bien Winter Bien No te me caigas Última vuelta Por Dios No es que hay que ser segundos Va No tengo neumático No tengo neumático No tenemos neumático Lo siento Tenía que hacerlo No tengo neumático Para estar aquí Se viene la torta En cualquier momento O se me involen Me llevan puesto O me tiro un piano O me caigo Uy Martín Ah Me he colado No Aguántala 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 Vamos 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 Que no pase Bandaya Que no pase Bandaya Por Dios Ahora hay que cerrar la puerta Pero vamos En esta curva de izquierda Voy a sufrir como un cabrón Es lentísima Sin neumático Esto es Increíble Cierra la puerta Binder Cierra la puerta Binder Vale Madre Madre Que vienen Hay que frenar Tarde aquí Grande Binder Grande Binder Aguanta Vamos Último sector Caída de Bandaya Caída del líder Del mundial Se hizo el milagro No me lo creo No me lo creo What a race What a race Dios mío de mi vida Que carrerón Saliendo en El 20 Y acabo segundo Con Binder Loco Que lucrío No Ciérralo 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 Ahí estamos Hagase a fuego Si Si Que carrera Toma Toma Carrera Si señor Madre mía En que posición salía Salía Súper atrás Pero Súper atrás Salíamos Mirad como salíamos Una Dos Tres Filas Cuarta Fila A ver Una Dos Tres Cuarta Quinta Fila Quinta Fila Amigos El último De la quinta Fila Salía Y he acabado Segundo Madre mía Esta carrera Me puede dar El campeonato Del mundo Amigos Estoy a Veintinueve Puntos He llegado A estar a Ochenta y cuatro Y estoy a Veintinueve Casi una carrera De distancia De Francesco Vanaya Y de Jorge Martín A nada De ser Tercero Las tres Yamajas Persiguiendo A las dos Ducati Bueno 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 Amigos Se merece un fuerte Lique Gasafondo Mamma mía Mamma mía Vamos a por los Doscientos likes Joder Se puede Uah Con lo difícil Que es Aragón Con lo difícil Que es Aragón Que la IA Tiene un ritmo Que no veas Mirad Joan Mir Todo lo que Se había escapado Mirad Joan Mir Todo lo que Se había escapado Ha sido Una carrera Buah Ha habido un momento Que he empezado A cometer errores He cortado eso Me he centrado En conseguir un buen ritmo He conseguido un buen ritmo He conseguido la vuelta rápida En ese momento Y ahí así Cuando ya me venía arriba He dicho Ataco Un segundo Sin neumático Aguantar dos vueltas Sin neumático Aguanta 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 Cierra Pin 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 Buah Si Ahí está Se hizo un par de milagros Chin Champa Para todos Toma Paca Muerte y coma Apolo 200 likes Chicos Y nos vamos para Motegi Japón Pero antes Hay que correr en Misano Misano Siguiente carrera Motegi Japón 200 likes Y nos vamos para Motegi Chicos Uff Y Misano Uff Misano en mi casa Amigos Misano 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 Aquí tiene que Aquí tenemos que liarla Misano Aquí tenemos que liarla Misano tenemos que liarla Pero bien Tío me ha gustado mucho este setting Cómo va la Yamaha Me ha gustado mucho Tío Cómo va Cómo va fina la Yamaha Aquí Ahí va Medio medio Sí Medio medio Que aquí me tiene que costar menos Aquí voy a ir a por la victoria Y a que Martín Fabio Y Vanaya No consigan subir al podio Y entonces ya me pondría yo ahí A menos de 20 puntos tal vez Y sería una auténtica locura Salimos a vista Hagase a fuego Vamos niño Derrintardes Buenas John Polo Buenas Ángel Muy buenas a todos los miembros del canal De Jorge Sprinter Un saludo a todos Máquinas Estoy feliz Estoy contento por ese resultado de Aragón Ya me puedo ir a dormir tranquilo Os pongo en situación Chicos Tenéis Nuevo vídeo de MotoGP22 En el canal Que lo subí ayer Capítulo 4 Que ya lo tenéis en el canal Mañana Nuevo vídeo en el canal De MotoGP22 Y directo Mañana vais a tenerle dos cosas Directo de Gran Turismo 7 Directo de Hora y media Día 2 No muy largo el directo Y después tendréis vídeo Videazo A eso de las 8 de la tarde Más o menos Mañana miércoles Pasamos a Pol Adiós Pol Se cae Pol Se mamó Pol Como se ha caído Pol en el piano De locos De locos Bueno aseguramos la vuelta Y nos vamos para Q2 Vamos A ver Hacia fuego Mandalica No eres en GP Grand Prix Jorge Ok Mandalica See you In my channel New uploading Video See you In my channel Mandalica Circuit Hay 2 vídeos 2 vídeos En Mandalica Full Rain And Gameplay With Mark Vale chavales Ángel Algún miembro O algún moderador Que ponga los vídeos En el chat Vale De Mandalica Que ya están en mi canal Que la gente está preguntando Por Mandalica Vale Gracias chicos Nakagami Se queda Bastianini En el circuito de casa En Q1 Nakagami Vamos Naka Eh Goma nueva No Voy a salir así Tal cual Con la gasolina Y con la goma anterior Vamos Eh 200 likes And Mandalica Vale Buen cambio de dirección Uff Patinada Ojo Pero yo Cuatro décimas Yo espero que sí Luis Yo se lo he dicho A Milestone Pero En la beta No estaba Así que Probablemente No esté en el juego Pero ojalá Lo metan En alguna actualización Sería la hostia Paralá 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 Ah Sustito Uff Gracias Jean-Polo Por pasarte Un saludo Te digo Esta pole Jean-Polo Thank you Muhammad Thank you Very much Vale Tres décimas See you Mandalica In my channel You can see Thank you very much Two videos Of Mandalica Pole Pole Para Minder Oye Pole 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 Una décima Una décima y media Batalla Por lo dicho chicos Último 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 Gran premio 200 likes Corremos en Botequi Quedan 34 34 Líker Gas a fondo Se puede Agase a fuego Se puede amigo Se puede Objetivo Vanaya Martín Y Fabio Fuera del podio Ese es el objetivo Y nosotros ganar Importante Siempre el primer objetivo Ganar Segundo objetivo Mis rivales Fuera del podio Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Si Vamos a ir Hágase a fuego Agárramela Que me la llevo Vale Se ha metido con todo No, no, no Que me tiras Uff Casi me tira Vanaya Casi me tira Vanaya Se cae Fabio Y Malmárquez Y Zarco Vale Un rival Menos Falta Vanaya Martín no está Martín ha hecho Mala salida O se ha caído El grupo está Súper roto ¿Dónde va? Que casi se cae Y me tira Dios Que nos ha matado De milagro Se va al piano Lo tenemos pasadísimo Ya Buena esta gata Bastianini Octavo Eh Y salía Décimo cuarto Bastianini Buena frenada Ya se hizo un manual En el puesto Ya ves Miguel No me puedo escapar Tío Bueno se han caído Muchos eh Se han caído Muchos eh Se han caído Con 4, 5, 6, 7 pilotos Se han caído Esperemos a ver Si sale la bandera roja No En otro incidente más Madre mía Vanaya con todo Vanaya Cierra la puerta Vinter Vanaya al piano Casi me tira Casi me tira ahora Vanaya Hacia afuera Cuatro límites Eso Fucking piano Lo siento Vanaya Te la devuelvo Vanaya al piano Estoy haciendo la vida Imposible Vanaya Solo quiero verlo Fuera del podio No hace falta Que se caiga Con que esté Fuera del podio No se si está Y Martín Bastianini Ah Me he colado Me cogen Vanaya cuarto Vanaya en cuarta posición Sigamos controlando Vamos Vinter Vamos Vinter No la líes Por dios Atención a Vinter Menos mal que teníamos Una pequeña ventaja He podido volver Y recuperar la primera posición Vamos Concentrados en el ritmo No hay que liarla Lo sé Mariano Lo sé Quiero hacerlo En este año Es que tengo dos colecciones O sea En cuanto termine Una de las dos Ya cae el primer vídeo Este año Cae vídeos De mi colección De motores Oh Se ha caído a Lace Que pena Se ha caído a Lace Se cago en todo Se ha caído a Lace Se cae este Con el piano No No se cae Uy 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 Se puede liar Atención La gente se pone nerviosa Las KTM Es cuarto y quinta Vuelta rápida Para Luca Marini Seco la Vinter En la 1 Cuidado Vinter Que se puede ir al suelo Ha salvado la caída Vinter No entra el límite Mierda Mira que frenado Medium Medium Is the key My friend Eh Miguel Búscalo en Google Tío Yo creo que sí Que lo han fichado ya 100% Después del Gran resultado Que ha hecho Y viendo que el coche Medio funciona bien Yo creo que sí Yo diría que Si no está firmado Está casi firmado ya Está medio hecho Miguel Lo de Magnus Claro que tampoco es algo Que Sea Muy relevante Tampoco van a luchar Por el mundial Me refiero Lucharán por Están en el top 5 Tiene un buen inicio Lo han aprovechado bien Cuando haya tercero Ataca Reigns Se cuela Reigns Se la devuelve Vinter Empieza el Tomidaka Media carrera Todavía por delante Amigos Media carrera Todavía queda Todavía queda Media carrera Chicos Hagase a juego Puede pasar cualquier cosa Joan Mil vueltas rápidas Nosotros nos estamos Todavía un poco Aguantando Las ganas Quemando gasolina En recta Para que no pese mucho La moto De momento Estamos aguantando Ojalá Vinter Nakagami Y Oliveira Pasen a Bandaya Y acabase Quinto o sexto Bandaya Sería la hostia Y yo ganar Y ya me pondría Casi campeón Del mundo Con Vinter Loco A falta del último capítulo Una auténtica locura Este capítulo Una gran remontada Estábamos a menos 84 puntos Menos 84 puntos Estábamos Caos Literalmente Está cuarto Bandaya Le ha pasado Vinter Vamos Nakagami Me toca a ti West champion Yamaha M1 Yeah Pulgas Por que no Corres o pulgas Por la otra vista De cámara Esa es la que más me gusta La verdad Creo que es la que más Competitivo Puedes llegar a ser Más rápido Puedes llegar a ser Por eso siempre la uso Tampoco Como no tengo un simulador Con manillar Manetas y tal Para cambiar de cámara Y jugar con Mayor inversión ¿Sabes? Como juego con el mando Pues Te da un poco igual La cámara Pones esta que Esta o esta Son de las mejores cámaras Para ser competitivo Porque esto Si Tienes que estar muy acostumbrado A aprender Los circuitos Con esa cámara Con las referencias Visualmente cambia todo Es como Casi como Volver a Aprender a jugar Al modo Menos de tres Para el final Vanaya Quinto Y ojo con Binder Que llega Binder Está intentando Pasar a Rins Binder y Rins Ahí con todo Madre Madre Que me pasan A mi No Me he tocado Con Nanka Cuidado Me puedo ir al suelo Uff Límite 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 Se ha colado Vanaya Vanaya Séptimo De quinta A séptimo Vale Es hora De pasar A Binder Contra Binder Los hermanos Binder Pueden hacer Un doblete Atención Ojo al matojo Que te lo cojo Que vengo en rojo Binder Pasa Binder Brad Contra Darry En Misano Que locura Dios Que me tira Binder Atención Mi hermano Que me tira Que la quiere devolver La de Aragón Va Voy a intentar Escaparme Vamos a intentar Escaparnos Va Binder Nakagami También con todo Aguanta Binder Doblete de hermanos Doblete de hermanos Ojo Que quedan Menos de 25 likes Para Correr Japón Chicos Quiero correr Japón Vamos a por los 200 likes Amigos Si no Últimas dos vueltas Y me voy Y se acabó La tarde De MotoGP 22 Vamos Empezado Buena vuelta Hemos empezado Buena vuelta Gas 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 Mierda Translimits Bueno 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 Como me la he jugado En esta frenada Con todo Me he ido un poco largo Estoy intentando Escaparme Vanaya Octavo Vanaya Octavo Madre mía Que milagro Que milagro Estamos consiguiendo En este directo No me daba Ni un solo duro Por el Silverstone Aún menos Por Aragón Y he rascado Dos podios Ahí Uno con victoria En Silverstone Podio en Austria Que la teníamos ganada Pero me la liaron Y aquí todo va A por Otra victoria Y otro podio más Última vuelta Chicos Sigue Binder tirando Sigue Binder tirando Uy Que susto No Un Translimits Un Translimits Tiene que ser La vuelta Perfecta Vamos Binder Máxima concentración Uy Uy Que viene Darin Uy Uy Que viene Darin Darin Que viene Binder Que viene Brad Ya me lío No se cual Es cual Vamos Darin Hay que escaparse De Brad Hay que escaparse Del hermano mayor Cuidado con Brad Haga así a Brad Haga así a Darin Piden a Kagami También con todo Vámonos 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 Que se peleen Entre ellos Mierda Han frenado Muy pronto Ahora Cuidado 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 Tío No me preguntes Ahora por más Cepinco Venga Seguramente De los peores Pilotos De la historia De la forma Si no es peor Vamos chavales Último sector El más difícil Para no cometer Un translimit Así que Mientras que mi hermano Me ataca Vamos a intentar No salirnos más Me quedan dos curvas Y somos Victoriosos Y salimos victoriosos Somos campeones De Misano Vamos Si señor Si señor Doblete De los hermanos Vite Vamos Toma Vaca Muerte Y coma Si 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 Los Binders Ya están aquí Vamos a ver Las tortas Como panes Y ha habido Mucha torta Aquí Ha habido Mucha torta Fabio Ha sido El primero En piñar Un fuerte Link Que gasa Fondo Se cae Fabio Bueno 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 Marc Mir Zarco Miller Muchos pilotos Que se van al suelo Bueno 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 Pero que ha pasado Aquí Se han tocado Las dos KTM Textrua Y se van Al suelo Fua Dovicioso También Ahí Se ha caído Martín Madre mía Dovicioso Alex Marquez Mar Marquez Martín Dovicioso Mira Dobby Una moto de Dobby Ha visto Lo que ha hecho Dovicioso Loco Mira Dovicioso Mira Dovicioso Mira 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 Jugando con las leyes De la física Toma Para que Amor Y coma Increíble Lo que ha hecho Dovicioso Que puta locura De Gran Premio En fin amigos Darryl Binder En tan solo 4 carreras Ha pasado de Menos 84 puntos De distancia A tan solo 12 Mamma mía Mamma mía A punto De ser segundo A un punto De Martín A 12 De Varnaya Y Todavía queda Japón 11 likes Y corremos en Japón Última carrera Del directo Amigos Última carrera Del directo 11 likes Y corremos en Japón Chavales Like gas a fondo Ahí está Binder Victoria Dedicala a todo aquel Que ha reventado Like Te la dedico a ti Gran carrera Gran victoria Vamos al podio Vamos al podio Amigos Vamos al podio Y vamonos Con la última Carrera De este capítulo Haga si a fuego Chavales Se puede Si 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 Binder Ya está aquí Vamos Doblete De los hermanos Binder Si Se hizo El milagro De los Binder Los dos en el podio Ahí está el milagro Ahí está el milagro Chin chin Champán para los Vamos Toma Paca Fuerza y toma Bueno chavales Quedan 9 likes Mientras que me hago la quali Espero superar los 200 likes Si termino la quali Y no hay 200 likes Lo dejamos aquí por hoy Let's go Un saludo desde Motegi 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 amigos Estamos dando mucha confianza A este set En este directo Espera Esto Dios Vale ¿Blanda lander? Si Si Aunque no me lo pedía Pero voy a poner el plan Delante para la cual Cuatro likes Y corremos la carrera De copón Chicos A full de vano Menos de un mes Para MotoGP22 Bueno Mañana nuevo vídeo Mi canal De MotoGP22 Vale chicos Así que estar atentos Mañana se viene Directazo Y vídeo Doble contenido En el canal Directazo De Gran Turismo 7 Más MotoGP22 Vale Vale Vamos Gas Empieza la vuelta Chicos Necesitamos Pasar a Q2 Y hacer la pole Yeah Graff Butter Lorenzo And Rossi Llave Miguel Increíble De locos Dobleteo De los hermanos Binder En la vida real Ya ha sido una locura Imagínate En la vida real Una carrera loca De esta De flat to flat Lluvia No se que Le dan por no parar A Bones Y acabaron Dos en el podio Con un poco De suerte Eso si Como ganó Braff En Austria Se la jugó No paró boxes Y con un poco De suerte No se cayó No se ni como Y acabó ganando Vamos Vamos Hablando Otra vez Los hermanos Binder juntos Aquí estamos Aquí estamos Detrás de Brad Hay que ver Que casualidad Venga Aseguramos Suscrita aquí No puede ser Perdido aquí Trece cuatro décimas Tío Bueno 45 9 Vale He hecho 44 Perfecto Perfecto amigos Morbidelli Y Binder Para la Q2 Pol Pol se ha quedado Las puertas Pues continuamos Para Bingo Neumático Blando nuevo alante Medio nuevo atrás Me dice Blando atrás Pero paso No le voy a hacer caso Y allá vamos A por la pole Última vuelta Quedan tres likes Para correr la carrera Ahí queda Ahí queda eso Quedan tres likes Para los 200 Y correr la carrera Vamos gente Vamos amigos Se puede Se puede Gas Vamos 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 La beta Siempre tiene Fecha de caducidad Andrés Así que Ya la han quitado Suele durar A veces Tres días Cinco Una semana Vamos Primer sector En rojo Dime que sí Ahí estamos Binder volando ¿Te imaginas Que acabo En directo Siendo líder Del mundial Con Acabar primero Van Naje y Martín Fuera del bodio Y habría recortado Más de 84 puntos En cinco carreras Qué puta bestia ¿No? Chicos Qué locura ¿No? Habéis visto hoy Qué calidad De remontada Increíble ¿Eh? Yo no me esperaba Que iba a estar Tan arriba Pero parece ser Que jugar a MotoGP22 Me ha dado un extra Aquí en el MotoGP22 Contra la ira De verdad Lo juro Es increíble Vamos Yo estoy alucinando Hoy Lo que estamos haciendo Con vídeo Lo que no hemos hecho En diez carreras Anteriores Lo hemos ganado Todo hoy Hoy todo ha sido Victores y podios Creo que ha sido Tercero Primero Segundo Primero Y ahora Motegi Con un poco de suerte Gano Motegi Y me llevaré Fuera del podio Y acabaría siendo Líder del mundial Y hemos empezado A 84 puntos De distancia O sea Una locura Para ello Medio delantero Nuevo Medio trasero Nuevo Vamos a lo seguro Estamos en la pole Y desearme suerte Chicos Última carrera De directo Líkegas a fondo Vamos a por los 240 El 40 de Binder 240 40 Líkegas Úf Agase a fuego ¡Abrós! A full de mango Hello From Indonesian people Thank you very much Subscribe now It's free Thank you Buena salida Binder Mis rivales Segundo y tercero Nadie quiere eso ¿Verdad? Con que acaben Fuera del podio Y yo gano Madre mía Qué locura Vamos, vamos, vamos Es que son mis rivales Están muy fuertes aquí Están demasiado fuertes Y detrás Como no vengo Un Nakagami Un Zarco ¿Dónde vas tú ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Uf Al límite Cierra la puerta Que te la mete Ahí estamos Ahora te la mete el otro Cuidado El grupo muy compacto Le hemos dado espacio Ahí A Martín Tenía yo la de perder Me toco Se cae Me lleva con el puesto Se cuela Se cuela Ha habido muchas coladas Cuidado que mi moto No corre tanto Yuski Quitada de pegatinas Frena tarde Frena tarde Bueno, bueno, bueno Martín ¿Cómo está Martín? De agresivo, ¿no? ¡Uh, toque! ¡No! ¡Uf! Madre mía Qué susto me he llevado La moto de lado En la arena Se me ha puesto, ¿sabes? Encima Un Translimit ¡No! ¡Dios! Me ha levantado la moto, tío Enganchamiento de aguerones Me la estoy jugando demasiado Joder Y ahora Martín Está frenado súper tarde No le puedo pasar, ¿eh? Aquí se ha colado Ahora Tápale Ahí estamos Joder Cómo está de agresivo Martín, tío Es increíble Vanaya ya está cuarto, ¿eh? Vanaya ya está cuarto Zarco Fabio Bueno, bueno Fabio Caída detrás de Vanaya Vanaya al suelo Vanaya y Martín Se han tocado Martín no se ha caído Pero se ha quedado al borde de la pista Bueno, bueno, bueno Caída de Miller Zarco, mil Tres al suelo Mar Márquez en el podio Mar Márquez en el podio Se han desatado las hostilidades El grupo se ha roto Esto significa que si acabo la carrera En las primeras posiciones En las primeras posiciones Darryl Binder se colocaría El líder del mundial Vamos Vamos ¿Y Fin? Vamos, Marc Y Alais Pueden acabar segundo y tercero Está Fabio Ahí, ¿eh? Está Fabio ahí Vale, buena frenada Buena estacata Vamos, gente Me he colado Otra colada, no, por Dios Cierra la puerta, Binder Eso es Grande, Binder Cuidado ahí, Aleix por el interior Con la frilia Se coloca a segunda, Aleix Mi moto no corre, tío Mi moto no ocurre Que me pasa a mí, Aleix Me ha pasado No Se mete Fabio Fabio con todo ahí Se mete Fabio de nuevo Se mete Fabio, cuidado Que se nos va, Aleix, eh Si nos seguimos peleando Si nos seguimos peleando Se va, Aleix Vale, vale, buena estacata Vamos a por Aleix, eh Fabio está intratable En esta carrera Caída Bandera amarilla Mira hacia atrás A Aleix Tiene que aprovechar Bien, amigos Bien Vamos Lo tengo, eh Estoy a rebujo ya Ya tengo su rebujo Le puedo pasar ahora, eh Le podemos pasar Va Vamos, Binder Let's go Gas Vale Buena frenada, amigos Hágase a fuego A ver ahora si puedo acelerar bien Enganchadísimo Al rebufo Potencia 3 Se me va, tío Ni al rebufo Ni saliendo bien Ni metiendo potencia 3 Mi llamaja corre poco Pero se maneja Excepcionalmente bien, eh Las cosas como son Vamos Menos de 3 para el final Pasamos el ecuador De la carrera, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Hágase a fuego Lo tengo Adentro Me ha dejado la puerta abierta Ha dejado la puerta abierta Adentro Darin Puede ser el Winnie Novertay Hágase a fuego Vamos, vamos Todos con Darin Binder, amigos Licker Binder a fondo Vamos a por los 240 El 40 de Binder Likas Uff, va a llegar Fabio, eh Va a llegar Fabio Atención a Fabio Guartanaro Se puede colocar segundo Está llegando Oliveira, Márquez Fabio, perdón Frankie Morbidelli Dos vueltas para el final Estoy nerviosísimo, por primera vez En esta temporada, Binder Puede ser Líder del campeonato No me lo creo ni yo Hemos hecho un directo Milagroso, increíble Hemos recortado Más de 84 puntos Y nos vamos a poner líderes Solo hay que terminar la carrera Sin errores, sin caída Mola mucho Aley Martinez, mola mucho Está guapa ahí con las rayas naranjas Así Mola bastante Norpiano Mierda, quería que esto era MotoGP 22 Cagada, cagada, cagada Pierdo solo una posición Madre mía Cómo hemos librado eso Cómo la hemos librado Cómo nos hemos librado Hemos levantado la moto Un poquito de arena Un poquito de Uff Que a veces freno Que me creo que estoy jugando En el MotoGP 22 Que puedo utilizar todo el ancho de la pista Subirme al piano Hacer lo que me da la gana un poco Y aquí no Aquí rozas un piano Y te vas a la mía En el MotoGP 22 La física es súper agradable Con los pianos La sientes Tiene un nuevo sistema De suspensiones refinadas Y de Y de deformación de neumáticos Que cuando frenas Lo sientes ¿Sabes? Cómo trabaja la suspensión La goma Para pisar El piano tal Y te da muy buen feeling Y muy buenas sensaciones Uff Qué cagada Cuidado con Oliveira Cuidado con Oliveira Uff Qué frenada Me acabo de marcar aquí Y me he hecho encima de Aleix Oliveira Te lo he dejado a huevo Pásale por favor Yo me voy a por Aleix Y a por la victoria Ay Que le he liado Ay Que le hemos liado Mierda Se me va Aleix Más de medio segundo Se me va Aleix Más de medio segundo Última vuelta No sé si lo voy a poder coger Vamos a tener que hacer Una vuelta milagrosa Y en este circuito Puede ser La vuelta milagrosa Vale Buena esta gata Vamos Buena frenada Tenemos a Aleix En el punto de mira No el piano Uff Límite Uy Aleix Que se le cruza la moto Aleix Con problemas de neumáticos Darren Binder No La Yamaha Cuida mejor las gomas Uff Me comí a Aleix No me he caído Con el de milagrosa Aquí Y llega Fabio Tíos Y llega Fabio Todo nada Todo nada Último sector Binder Que tapa a Fabio Se acaba la carrera Lique Gas a fondo Ahora 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 Corre por favor Me la ven Tienes que jugar En la frenada Al rebufo Ahora Uff Sustito para Binder No te vayas largo Adentro Binder Mamma mia Si señor Si señor Así se hace una stacata Madre del amor hermoso Menuda corba Que nos hemos marcado ahí Cuidado con Fabio Cuidado con Fabio Llega Fabio Cuidado Buah Dios Que casi me adelantan los dos al final Que final Waterways Waterways Vamos a ver que ha pasado Con el señor Vanaya Han habido tortas como panes En la segunda vuelta Aquí Aquí se ha liado Vanaya Y Martín Los dos al suelo Bueno Martín no se cae Creo Se queda enganchado Y vuelve Ah Se ha caído después Martín Dios La que ha liado Martín Al volver Se la ha comido la moto Ha habido torta Ha habido torta Dios Que ha pasado aquí Zarco Al piano Con Miller Con Miller Y Mir Tres al suelo Madre mía Madre mía Si la ha comido la moto Pero Pero que coño Que pasa con domiciloso Mira eso Mira eso Amigos Se caen Y se come la moto Después Oh Vaya tortas Y otro más ¿Eh? Otro más Paul Y Dizian Antonio Madre mía La de gente Que se ha matado aquí La de gente Que se ha matado aquí Dios Caían de dos en dos Líder del mundial Si Líder del mundial Vamos Madre mía Noventa y Noventa y un puntos Hemos remontado Noventa y un puntos Se dice pronto Noventa y un puntos Estamos Estábamos A menos ochenta y cuatro Ahora estoy A más siete Noventa y un puntazos En cinco carreras De locos este directo Se merece Llegar A un millón de likes Por lo menos Qué nivel Qué pilotaje Súper alto Que hemos tenido hoy Increíble Increíble Thank you very much Gracias a todos chicos Lo dejamos aquí En el podio Ha sido increíble Esta carrera Muy batallada Con Aleix Y con Fabio La verdad Y bueno Ahí está el podio Gracias a todos Por el apoyo Thank you very much Thank you very much for the bike Y lo dicho chicos Mañana volvemos con MotoGP22 Oficial Nuevo video Estar acentos Porque se viene Nuevo circuito Y no es Mandarica Y no es Mandarica Y se vienen Nueva Nuevas cositas Nuevos circuitos Nuevas modificaciones Chin chin Champán para todos Nos vemos mañana Con más y mejor Háganse a fuego Vamos Sí, sí, sí Champán Ya está aquí Toma Paga muerte y coma Y bueno amigos Hasta aquí el directazo Antes de irte Ya sabéis como siempre Suscríbete Activa la campanita Como hizo el buen de Valentino Pásaros por la descripción Que tenéis todas mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Tik Tok Sígueme por aquí En mis redes sociales Y si no nos vemos Nos imaginamos Like gas a fondo Antes de irte Chau a todos A full le mando ¡Suscríbete al canal!